Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión la integral del logaritmo base a de x de x. a es una constante, puede ser cualquiera. Entonces allí queremos calcular cuál es esa integral de forma genérica que aplica para cualquier base de este logaritmo. Te invito a que lo pienses, lo analices y ahorita lo resolvemos juntos, ¿te parece? ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Vamos con esta integral entonces, muchachos. Vamos a ver de qué se trata. Mira que es la integral del logaritmo base a de x de x. Cuidado que no es lo mismo tener la integral del logaritmo natural de x de x. Son dos cosas totalmente diferentes. Recuerda que esto, primero, no es igual. Y segundo, que el logaritmo natural de x es logaritmo base e de x. El logaritmo natural al final toma un posible valor para a, que es el número irracional e, 2.71, bla, 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 infinitos decimales. Entonces aquí hay que tener en cuenta algunas cositas previas. Como la base puede ser cualquier valor, necesitamos primero reescribir esto que dependa del logaritmo natural. Atención, necesitamos que dependa del logaritmo natural. Y para ello lo que vamos a hacer es aplicar la famosa cambio, el famoso, por así decirlo, cambio de base de los logaritmos. Recuerda que si yo tengo el logaritmo, voy a poner así, logaritmo base a de x. Y yo quisiera que fuese el logaritmo base b. Yo puedo sin problema decir que es el logaritmo, ¿ok? Base b de el argumento dividido entre el logaritmo base b de la base anterior o de la redundancia. Entonces en esta ocasión, esto es básicamente para nosotros el cambio de base. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Pero como nosotros sabemos, trabajamos y tenemos en cuenta la integral del logaritmo natural, que ya tenemos, lo podemos trabajar con su derivada, que es 1 entre x, si toca integración por partes, etc. Entonces nosotros vamos a cambiar esa base por logaritmo base e. Que el logaritmo base e, tú estás consciente que es el logaritmo natural de x, dividido entre el logaritmo natural de a. No importa el número que tú tengas allí. Por lo tanto, la integral que tenemos allí la podemos separar como una división. Del logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a. Recuerda que a es una constante. La variable aquí es x. Por ser una constante, la podemos sacar de la integral. Podemos decir que esto al final es 1 sobre el logaritmo natural de a. ¿Sí o no? 1 sobre el logaritmo natural de a. Por la integral del logaritmo natural de x de x. Ahora sí. Ahora sí. Y hay que tener mucho cuidado porque si tú te vuelas ese 1 sobre el logaritmo natural de a, ahí nos caemos. Miren porfa que si a, esto es cambio de base, voy a quitar esto ya, ¿ok? De hecho voy a resaltarlo para que quede ahí hasta el final del ejercicio, pero más adelante no lo vamos a utilizar. Mira que si a fuese e, que es el logaritmo natural, afuera tendrías el logaritmo natural, aquí afuera tendrías el logaritmo natural de e, que eso es 1, y 1 entre 1 es 1. Y aquí tendrías el logaritmo natural de x. O sea, si esto fuese e, al final sería el logaritmo natural de x desde el principio. Entonces, por si acaso, eso tienes que tomarlo en consideración. ¿Cómo vamos a resolver esta integral, people? Eso es una integración por partes al final. ¿Ok? ¿Pero quién es u y quién es db? Bueno, u, para nosotros u es el logaritmo natural y db, pues simplemente es dx. Así de simple. Entonces, vamos a aplicar aquí integración por partes. Si esto es así, esto implica que du sería 1 sobre x de x y b, pues al final es x porque es la integral. ¿Sí o no? Ya tenemos quién es u, de u, bla, 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 bla. Entonces, esto sería 1 sobre el logaritmo natural de a, porque al final sería esto multiplicado. ¿Ok? Vamos a multiplicar esto por lo que nos quedaría de u por b menos la integral de b de u. Entonces, u por b sería x por el logaritmo natural de x menos la integral de b, que es x, de u. Que es de u, mira, que es 1 sobre x de x. Espero que esto esté quedando claro. Mira que ahí básicamente estamos teniendo, aquí arribita, esto es la integral de u de b. La constante se mantiene en la integral de u de b. La constante multiplica esto, multiplica entonces este resultado. Sería u por b, que es aquel por este. Y por organizar, para que no se confunda, mira que aquí es el argumento, aquí es una variable que está afuera, es un factor que está multiplicando. Entonces, sería u por b menos b de u, que es este que está aquí. Aquí se cancela y mira que esta integral, pues básicamente es una x ya. Chum, chum, se canceló. La integral de x es x y sería x logaritmo natural de x menos x, que si quieres sacas x factor común y quedaría aquí afuera x sobre logaritmo natural de a de logaritmo natural de x menos 1. Si te parece, ¿no? Hay diferentes ya formas de plantearlo. Voy a resaltar esto aquí, en rojo no, porque nosotros colocamos en rojo los resultados de la integral. Y vamos a ir cerrando nuestro ejercicio de esta manera. Esto sería 1 sobre logaritmo natural de a, que multiplica a x logaritmo natural de x menos x. Y yo te voy a invitar a lo siguiente. Si tú quieres, sacas x factor común. Esto, ojo, le falta una c, una constante, porque son integrales indefinidas. Si tú quieres, sacas la x factor común y quedaría x sobre logaritmo natural de a, que multiplica a logaritmo natural de x menos 1, más c. Listo. ¿Ok? Eso es una forma. La otra, si tú quieres y te aparece, y te parece, tú podrías trabajarlo también de esta manera. Multiplica distributivamente el 1 sobre el logaritmo natural de a para que veas algo. Que haría x logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a, menos x sobre logaritmo natural de a, más c. Y mira lo que tenemos aquí. Allá en el logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a, fue el cambio de variable que habíamos hecho hace un momentico. Logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a, es aquel cambio de variable logaritmo base a de x, vuelve a aparecer aquí. Entonces si tú quieres devolver la base que tenías al principio, es x logaritmo base a de x, menos x sobre el logaritmo natural de a, más c. Como para que lo tengas de las dos formas, y ya tú escoges como lo planteas. ¿Ok? Como está ahí arriba, como está ahí arriba en factor común, o, bueno, en factor común todavía, ¿no? Sí, factor común 1 sobre logaritmo natural de a, que de hecho la x la puede sacar factor común como lo puse hace ratito, o así, devolviendo otra vez. Tú tienes que tener cuidado cuando vas a derivar el logaritmo, que al final el logaritmo es, depende de la base con la que tú estás trabajando. Entonces el cierre de nuestro ejercicio sería el siguiente. Esta integral, para nosotros, venga para acá, me traigo esta expresión de aquí, esta sería nuestra integral. Si tú lo derivas, vas a comprobar que va a quedar para nosotros la integral de, la función que queda en la derivada de esto es el logaritmo base a de a. Espero que te haya gustado, vamos a ver el recuento, mira cómo al final lo que hicimos fue un cambio de base, ese cambio de base nos permitió a nosotros, técnicamente, transformar la expresión de forma genérica, y luego ya con la respuesta, pues, puedes regresarte, por así decirlo, ¿no? Lo puedes dejar así, o regresarte con el logaritmo, con la base que tú tenías al principio. Eso es todo. Nos vemos en un siguiente ejercicio, ¿te parece? Y así seguimos practicando y seguimos aprendiendo. Chao. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.